Deja que ande, deja que oírte fuerte Como quema que te vayas, entre las rimas me duele Déjame verte, una despedida Y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvida Pararé los pies a ese reloj que nos controla Que no nos dejas ser, que apaguen el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Y sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver ¿Dónde te matas? ¿Dónde piensas si te vayas? No te vayas, sé que ya no voy a perseguirte ¿Cuánto le amas? Venga, dímelo Besa como beso Dime que aún no te ha tocado Como lo hicieron, dices Si, pararé los pies a ese reloj que nos controla Que no nos dejas ser, que apaguen el sol de una vez ¡Como! Déjame verte, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue un sueño Una sola mirada te va a estar Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abría la puerta a vos? Para ver salir de un sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión En tu corazón, con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Y ha bastado una noche con otro Para encharme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir del sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión En tu corazón, con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo Oh, 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 oh de la obsesión, de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas agañando el canchón. ¿Quién va a querer soportar, entender mi mal humor, si te digo la verdad? No quiero verme, no quiero verme solo. No quiero verme solo. No quiero verme solo. No quiero verme solo.